Bueno, pues buenas tardes. La semana, la verdad que bien, bastante, bastante, está siendo bastante buena. Nos hemos salido un poco de nuestro plan normal al pasar los entrenamientos colectivos a por la tarde para que puedan venir los jóvenes a entrenar, porque al no tener a Cristian y no tener a Petit todavía entrenando, pues más Joan, ¿no? De larga duración, pues estábamos entrenando con ocho y bueno, más los chavales jóvenes. Y bueno, la verdad que una semana, una semana bastante buena. Yo veo al equipo con mucha confianza. Creo que la victoria del otro día, ya no solo por ganar, sino por cómo lo hicimos, nos ha dado una motivación, ¿no? Y una seguridad en nosotros mismos que siempre viene bien. Y bueno, muy concentrado en Huesca, que lógicamente, pues será un partido que va a ser complicado, como todos los que se juegan en esta liga. Y a sacar otro partido hacia adelante y bueno, intentar sacar esta victoria para luego encarar una semana con tres partidos, ¿no? Porque luego tendremos Valencia, Girona, Oviedo en siete u ocho días, porque es jornada entre semana. Y bueno, es importante también llegar a esa jornada entre semana, ¿no? A esa fase, esos tres partidos con otra victoria más. El Huesca viene con 0-4, pero bueno, aquí no, en esta categoría no te puedes dar pistas ni un segundo, porque hay más igualdad de la que pueda parecer y hay resultados engañosos, ¿no? Sí, sí, Huesca viene 0-4. Ahora, de hecho, acabamos de salir. Hemos visto el partido contra Cáceres. En Cáceres pierden la prórroga. El otro día pierden en el último minuto contra Valladolid. Es decir, es un equipo que lleva 0-4, pero que está compitiendo, ¿no? Que tiene buenos jugadores. Tienen un equipo, te ponen quinteto a veces un poco atípico, sin pivo, ¿no? Juegan con cinco pequeños, un equipo muy incómodo. Y bueno, sobre todo que cuando juegan al ritmo que ellos quieren, pues son muy peligrosos, ¿no? Estamos viendo el partido de Cáceres, iban trece abajo en el último cuarto y de pronto empiezan a jugar con ritmo, empiezan a jugar rápido, a tirar de tres, meten dado tres triples, se meten en el partido. Entonces, bueno, Cáceres, o sea, Huesca es un equipo complicado. ¿Hay algo en concreto que te preocupe más de Huesca? Bueno, yo creo que, por un lado, el tema de esa movilidad de quinteto, más que preocuparme, lo que estoy insistiendo mucho es que nosotros tenemos que estar muy concentrados. Muy, muy concentrados. Porque al ser jugadores muy rápidos, muy móviles, por ejemplo, el tema del rebote, pues te entran desde fuera, están en constante movimiento, juegan mucho uno contra uno, ¿no? Es un partido donde el nivel de concentración tiene que ser muy alto y que hagamos las cosas bien, que hagamos las cosas bien porque va a ser un equipo complicado de jugar y lo que hemos comentado, ¿no? En cualquier momento, si tú perdes la concentración, te meten un parcial, ¿no? Porque juegan con mucho ritmo. ¿Dónde está el secreto de cambiar tanto de un partido a otro? ¿De la imagen del Coruña a la imagen del Ipúzcuadra radicalmente opuesta en positivo? Bueno, yo creo que esto tiene… Bueno, que las entradas en los partidos son importantes, ¿no? Y el otro día entramos muy bien y eso no tiene mucha confianza. Creo también que, lógicamente, el tipo del rival contra el que juegas, hay equipos que te vienen mejor o te vienen peor, ¿no? Yo creo que Coruña es un equipo muy físico que a nosotros quizás eso nos plantea un poco más de problemas, no por la dureza, ¿no? Con un pivot muy, muy, muy grande, muy bueno en el interior. Y nosotros sin Petit, pues esos pivots sufrimos un poco más y a lo mejor Ipúzcuadra no tiene ese tipo de perfil de jugadores tan físicos, ¿no? Son jugadores con mucha calidad, pero no de ese nivel físico, ¿no? Y luego yo creo que es importante la estabilidad mental, ¿no? No hacer dramas cuando se pierde, ¿no? Que fue lo primero que le dije, hoy hemos perdido contra Coruña. Bueno, hoy no hacemos ningún drama. Cuando perdemos no somos muy malos. Cuando ganamos no somos los mejores, sino intentar tener una estabilidad y a través de esa estabilidad seguir trabajando y encarar el siguiente partido, ¿no? Es decir, que nuestro estado de ánimo no tenga subida y bajada en función de si gana estoy muy bien y si pierdo estoy muy mal, ¿no? Se va a mantener una línea y, bueno, lógicamente queremos ganar todos los partidos, pero cuando se pierde uno, pues no hacer un drama. Y cuando se gana uno, pues contento, pero no hemos ganado la Liga Europea, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante para mantener una concentración. ¿Petit en qué disposición? ¿Está mejora físicamente, pero no entrena con el grupo? Con el grupo no. Está entrando aparte, está haciendo sobre todo mucho trabajo físico de gimnasio, porque al final, al ser un tema muscular, pues tiene su proceso. Y, en principio, este partido, pues va a estar también fuera. Y ya para la semana que viene sigue comenzando a entrenar, en función de también cómo él se vaya encontrando. Cada vez se encuentra mejor. Es cierto que la semana pasada él en Gipuscoa quería jugar, pero no podíamos arriesgarnos, ¿no? No hubiéramos, es decir, podíamos sacarlo por lo que hicimos, ¿no? Un par de jugadas para el tema de la falta, pero si hubiéramos arriesgado a jugar 20, 25 minutos, se podía haber roto un par de meses, ¿no? Entonces, bueno, hemos preferido ir con tranquilidad y está mejorando. Él tiene muchísimas ganas de jugar, muchísimas ganas de jugar, pero hay que pararlo un poco. Esas ganas hay que pararlas porque, bueno, un tema muscular que no ha sido grave, pero que se puede complicar. Entonces, bueno, este partido, en principio, también va a estar fuera. Y, a partir de la semana que viene, esperemos que ya comience a entrenar con el grupo y incorporarse para el partido de Valencia. ¿De los chicos del filial, ¿a quién tienes que he visto convocar en esta ocasión? En principio, Ricardo Martín. Ricardo Martín. Porque Antonio Moreno está lesionado. Sí, Antonio está todavía lesionado. Y, bueno, Ricardo Martín también, como el otro día viajó, hubo un problema con el tema de la mesa. Que, bueno, nosotros con el DNI, etcétera, que siempre se podía jugar. Por ejemplo, el año pasado fue Gonzalo Bresán. Los años anteriores, Germán Martínez. El otro día no nos dejaron que jugase. Un sinsentido. De hecho, nosotros, después de esto, hemos hablado con la aceleración sobre ello. Y, entonces, la idea es que Ricardo Martín venga a este partido también. Y, sobre todo, que sea Oceana, lógicamente va a jugar. Porque está entrenando bien. Están todos entrenando bien. La verdad que los chavales lo están haciendo muy bien. Y nos están ayudando muchísimo y están mejorando muchísimo. Y, bueno, por las necesidades un poco de viendo lo que nos falta, nos falta un grande, digamos, un jugador más alto. Y, bueno, ahí vamos a convocar a Ricardo. Hay más necesidad, quizás, entonces, en el juego interior ahora mismo que, por ejemplo, en la dirección en pista, a pesar de la baja de Cristian Díez. ¿Está ahí en el mercado insistiendo en eso? ¿Más en un pivo que en un exterior? El tema de la dirección, yo creo que con Luis y con Germán tenemos una dirección solvente. Está claro que si ahora se lesionara uno de los dos, pues, lógicamente, ya sí tendríamos un problema en la dirección. Pero yo creo que entre Luis y Germán tenemos ahí solvencia y está bien. Por dentro, estamos muy contentos con David, estamos muy contentos con Edu. Pero también lo que hemos dicho, contra Coruña, por ejemplo, jugamos contra un equipo con poderío interior y se echó en falta, ¿no?, el tener otro jugador más, con tamaño, con altura. ¿Qué ocurre? Que Petit se recupera ya. Entonces, bueno, vamos a aguantar. Vamos a tirar para adelante con los que estamos. Porque también es cierto que este año, pues, el club ha hecho esfuerzo para renovar a ciertos jugadores, también para atraer a otros jugadores, como por ejemplo Pera, ¿no?, Pera Tomás. Y, bueno, ahora mismo, pues, no es el mejor momento tampoco para fichar. Y también preferimos que los roles se establezcan, ¿no? Y ya veremos en el futuro si necesitamos fichar, pues, ficharemos. Pero por ahora con los que estamos, pues, estamos contentos y vamos a intentar tirar hacia adelante con lo que tenemos. Sí, vamos, que esa ficha que hay libre tampoco hay por qué utilizarla mientras no haya más lesionado. O se acumulen, a lo mejor, las jornadas con ocho jugadores, como el último, porque ya sí se habría una sobrecarga de minutos, ¿no? Claro, si, por ejemplo, Petit, en vez de estar, que va a estar ya la semana que viene, pues, resulta que ahora se vuelve a lesionar y se pierde dos meses, pues, ya sería una situación más complicada. Pero, bueno, estamos aguantando bien, vamos 3-1, que está muy bien, si ganamos este de Huesca nos ponemos 4-1 y ya recuperamos a Petit, bueno, pues, vamos a intentar aguantar también por la polivalencia de la plantilla, que hace que podamos mover jugadores, ¿no?, como David, ¿no?, que juega de 4-5, Germán de base y de escolta, yo creo que eso nos da, es decir, tenemos ocho o nueve jugadores, pero tenemos más, en verdad, ¿no?, porque somos más, porque tenemos muchos jugadores que se pueden mover. Si viéramos que tenemos problemas, más problemas de lesiones, pues, ya sí iríamos al mercado, pero en principio vamos a aguantar como estamos. Esta liga, ¿no?, por cuanto, como es otra vez el antiguo, a lo mejor lo que obliga un poco es a intentarlo, a estar muy a tope, ¿no? Sí, hombre, esto, el tema de la liga regular, ¿no?, de 34 partidos, luego hay que recordar también que la primera serie de play-offs es a cinco, con lo cual en un momento te vas a plantear, te vas a plantear con casi 40 partidos jugados sin contar la pretemporada, ¿no?, 39, ¿no?, si juegas los cinco partidos de play-off y luego hay una final four, ¿no? Entonces esto queda mucho todavía, no hay que, lo que hemos comentado, ¿no?, la estabilidad, ¿no?, porque si pierda un partido no hay que fichar mañana, ¿no?, hay que tener estabilidad porque también todos los equipos van a tener mejores y peores rachas, nosotros también las tendremos y lo que tenemos que intentar es ser estables a nivel mental y trabajando, ¿no?, y no, como decimos muchas veces, no tener voluntad, ¿no?, perdemos un partido, hay que fichar, ganamos un partido, ya no hay que fichar, no, vamos a confiar, claro, vamos a confiar en la gente que tenemos, lo están haciendo bien, estamos jugando, cada vez estamos jugando mejor, yo lo que veo que el equipo, excepto el día, es verdad, el día de Coruña, pero el resto de los partidos en Valladolid no jugamos bien, pero ganamos, el siguiente día jugamos un poquito mejor, el otro día ya jugamos muy bien, es decir, cada día vamos mejorando un poco más, ¿no?, entonces yo creo que necesitamos nuestro tiempo y, bueno, y tener, sobre todo a nivel mental, pues tener un equilibrio y trabajar con confianza y darle la confianza también a los jugadores. Jay Ellison se ha integrado muy bien en el juego colectivo también, y es rápido, ¿no?, que eso es difícil, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí se nota mucho que Noah no viene de nuevas a Europa, ¿no?, él lleva cinco años jugando en Portugal, más un año en Francia, con lo cual, bueno, a pesar de que el balonceto sea diferente, por ejemplo, en Portugal aquí, pero, bueno, que Noah es un recién salido de la universidad que llega a Europa a ver lo que pasa, ¿no?, sino un jugador ya sólido, hecho con una carrera importante y se ha adaptado muy bien y, sobre todo, a base de hablar con él, ¿no?, él al principio tenía como un poco la, bueno, he llegado tarde, que no ha sido culpa suya, ¿no?, pero, bueno, ha llegado tarde, los compañeros estaban trabajando, estuvimos hablando con él también que no necesitábamos 30 puntos de él ni 20, necesitamos el partido que hizo el otro día, 7, 10 puntos, pero luego 5 robos, 4 rebotes, 3 asistencias, 4 faltas de recibida, eso es lo que hace a él bien, ¿no?, el hacer mejores a los demás, ¿no?, esa es su cualidad importante, ¿no?, y yo creo que se ha adaptado muy bien y con el grupo muy bien también, la verdad. ¿Ese es el combinado que tú estás buscando, que sea siempre una actuación coral, con reparto de puntos, con generosidad más fácil, en las buenas situaciones de tiro, como vimos al otro día en el Juegos? Sí, a mí lo que más me gustó el otro día fue ver que terminó el partido con casi 20 asistencias, para mí eso es lo más importante, eso y el rebote, porque si tú terminas con 20 asistencias también quiere decir que has controlado muy bien el balón, con lo cual no has tenido pérdida, y que todo el mundo, por ejemplo, el partido de Pera Tomás, ¿no?, a nivel defensivo, Simons metió 3 puntos, venía de meter 16 de media, mete 3 puntos, él anotó creo que fueron 3 puntos o 2 puntos, o no sé, sí, 2 puntos, creo que fue, 4, pero dio 5 asistencias, por ejemplo, ¿no?, entonces ese tipo de jugador es el que necesitamos, que no hace falta meter puntos para ayudar al equipo, esa es la idea, y un día meterá a Lluís, otro día meterá a Germán, otro día meterá a David, otro día meterá a otro, bueno, esto es un equipo lo que estamos intentando buscar.